¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espérenme a arreglar otra vez las gráficas, otra vez ahí está, espero que se encuentre muy bien. Estamos nuevamente aquí en Brookhaven, seguimos con Santi y nos va a llevar a otro escondite secreto, como se los había prometido en el siguiente capítulo. Bueno, en el próximo capítulo nos agarró la lluvia, perfecto. Y bueno, vamos a seguir aquí, este, nos agarró la lluvia, pues obviamente nos agarró la lluvia y pues ¿qué le podemos hacer? A ver, así trabajábamos nosotros, parece que ahora nos metimos al mundo de los malos, de los chicos malos, chicos malos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan por nosotros? No lo sabemos. Pero pues bueno, vamos con una rica lluvia, yo creo que se va a poner bien interesante este capítulo. Y veremos cuántos, parece que Santi es un crack con las guaridas, ¿eh? A ver, a ver, vamos, vamos, te sigo Santi. Está la lluvia potente, entonces, a ver, ah, por aquí arriba. Vaya, parece que Santi tiene todo planeado. ¿Qué es esto? Santi, pero, o sea, le voy a poner, Santi, pero tú eres un profesional, una zona abandonada del hospital. Wow, 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 está celoso, parece que aquí están peleando, tienen pleitos amorosos por ahí del hospital. Bueno, ese es un lugar abandonado, por ahí se escucha una música, acá hacían experimentos. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Se ve tenebroso el lugar, pero la cogí como guarida. Wow, agencia, parece que aquí hubo algo, ¿eh? A ver, observación, ¿qué es esto? Pero, pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es eso? ¿No será una especie de proyecto zombie? Bueno, no sé chicos, aquí nos encontramos con algo espeluznante, no sé qué sea eso. Se ve un poquito extraño, parece como si fuera un proyecto algo verde cayó. No, parece que estaban haciendo experimentos muy raros. A mí era un fenómeno, a ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué día, qué demonios es eso? ¿Eres de acá? Este, no soy fenómeno, soy amiga del legorro, este, soy... ¡Ah, es May! Este, hola, hola May, ¿cómo estás? No era un fenómeno, es que das miedo. Es que, May, una disculpa, es que se veía un poquito extraño, May. Bien. Qué genial. Wow, es que este lugar está muy extraño. Está muy extraño, vaya, 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 vaya. Pues ya, vaya, tenía mucho tiempo que no encontrara, que no veíamos a May. Y bueno, wow, o sea, qué lugar tan extraño. Voy a ponerles, por cierto, feliz año. Sonrían, feliz año, sonrían. A ver, ya se lo enseñé. A ver, feliz año atrasado. Ja, xd. Pero bueno, a ver, este... Y ahora, ¿a dónde, este, vamos? Este... Lugar está de locos. Chicos, este lugar está de locos. Ok, vamos, vamos. Ok. May está... Es que, o sea, está súper raro su traje. Está, me gustó mucho, pero está un poquito raro, eh. Es como un payaso con una máscara de rana, con una cola de un zorro, me parece. O de un lobo. Y está bailando raro. A ver, estoy invitada a ir con ustedes. Este, claro, síguenos. Vale, 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 vamos, vamos, vamos. Por supuesto que estás invitada, May. Por supuesto que todos están invitados. Bandita, si nos ven conect... Bueno, si me ven conectado, ustedes, únanse. Ya lo saben. Si ando en rol, pues ya saben que ando en rol. Ahora sí, vámonos. Si ando en rol, ahora sí que ustedes sigan el rol y ya se va dando todo el rol, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. Porque hay momentos que se me ha pasado que estoy grabando. Esto es, este, Mete Gaming, ¿no? Hay momentos que estoy grabando y me están saludando. Pero como estoy grabando para el rol, no puedo salirme del rol. Entonces es por eso, ¿eh? No, no es por otra cosa. Pero bueno. A ver, estamos en la asociación de policía. ¿Qué pasa? Parece que hubo un robo al banco otra vez. Aquí es para escapar de la cárcel. ¿Por qué ya no me veo? No lo sé. Ah, ya, ya. A ver, a ver. Ah, sí. Perfecto. A ver, a ver. ¿Y ahora qué hacemos acá? No sé, no sé. Hay unas esposas. Ya tengo unas esposas. No sé para qué lo voy a ocupar. Pero vamos a ver. A ver. Voy a ponerle las esposas a Santi a ver si le queda. Creo, no sé, no sé. A ver. Cuando te agarren. A ver. Cuando te agarren solo haz esto. Ok. A ver. ¿Qué hacemos? Ah, podemos salir por acá arriba. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hay? Ah, ajá, ajá. Allá hay una salida. A ver. Ah, ya. Listo. Ya, ya entré, ya entré, ya entré. Ahora, ¿de aquí a dónde? Voy a guardar esto. Voy a seguirlos. Vaya. Oh, ya sí escapamos de la prisión. Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Y esta niña en ruedas? ¿Y esa niña en ruedas de dónde salió? No sé. No sé de dónde salió esa niña en ruedas. Está un poquito loquita. Está haciendo cosas muy extrañas. No lo sé. Este. Es. Muy. Rarita. No la conocen. A ver, a ver si la conocen. Tal vez si la conocen. No lo sé. Pero bueno, vamos a seguir. Y ahora, ¿a dónde? Oh, no. No sabemos quién es esa niñita rarita. Nadie sabe quién soy. Es un misterio. Soy un misterio. ¿Eres un fantasma niña en ruedas? Bueno, en silla de ruedas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice. Yo sí sé quién eres. Parece que Macy la conoce. Eres una... Usaría que estén jugando Roblox. A ver. XD. ¿Me recuerdas a la niña que llora? Lo sé todo. May. Pero, wow. Lo descifraste. Estrés. A ver, uno más. No sé qué puso ahí. Estrés. Algo así muy raro. Pero bueno, a ver. ¿Tienes? No sé qué le puso. ¿Tienes qué? Tienes cero. No sé qué cero. ¿Cuántos años tengo? Vaya, parece que está un poquito extraño esta plática. Nos está comentando cuántos años tiene. Y a ver. Niña de la silla. ¿Qué te pasó? Parece que viene algo muy extraño. A ver qué nos dice la niña de la silla. Y ella está poniendo... A ver. Me... Me... Melody. Bueno, no sé quién puso Melody. Oye, niña. A ver. Me caí del techo de mi casa. Wow. Eso ha de doler mucho. Bueno, ya sabemos que se cayó del techo de su casa esta niña. Y yo tengo dulces. Santi, dale dulces a la... A la niña. A la... May. A ver. May también anda en silla de ruedas. May. Andas en... Silla de ruedas. A ver. Busco galán. A ver. Santi. Dicen en el... Chat que te... Buscan. Galán. Ahí está. A ver. Bueno, ya me... Aventé porque... Mi mamá no me... Mi mamá no sé qué. Pero bueno, vamos a subirnos. Sale, vámonos. Ya andamos aquí también con la... En la camioneta de... De Santi. Niña pequeña con depre. Con depre. Creo... Voy a ponerla aquí. Creo que es emo. Creo que es emo, eh. Vamos a ver. A ver qué dicen. Qué pedo. Dijo que su mami no la quiere y que... Y que por qué. A ver. Vaya, llegamos aquí a un... Qué raro. Qué raro. Estamos aquí en... Parece la cochera. La cochera. Ah, es la casa de Santi. Ah, vale, vale, vale. Se aventó Zip. Perfecto. Ya estamos aquí en la casa de Santi. No soy emo. Eh. Oh, vale. Una disculpa. Niña de... Las ruedas. Vaya, pues bueno. Creo que no es. Creo que no es. Ella misma no. Pero qué extraño esta niña, eh. Qué extraño con esa niña. Es que se ve muy curiosita porque es una pequeñita. Tiene su sombrero negro. Y su carita así como que... Como los lentes de Harry Potter, ¿no? Bueno, niña. A ver. Pero bueno. ¿Y qué tiene que sea... Que seas VIP? A ver. ¿Quién dice que soy VIP? Me y ya... Echando pleito. Quiero que me des el número de tu mamá. Ja, ja, ja. No me lo sé. Pero niña... Ya es tarde. A ver. Es solo humo. Lo sé. Lo sé. Qué genial, qué genial. Está súper esto. A ver. Pues andamos aquí. Y qué extraño se puso todo esto. Encontramos una niña. Que busco. No, pues. ¿Qué traes, niña? A ver. No sé, pero... Santi sacó el arma. Entonces no sé qué vaya a pasar. Pachón, vigilarla. Ok. Lo haré. Alguien tocó la puerta, chicos. ¿De qué lado? ¿De qué lado es? ¿De qué lado? Acá, acá, acá. No sé. ¿Puedo ver así quién es? A ver. Creo que no puedo ver. Pero se ve alguien ahí. Hay. Alguien. Afuera. Alguien afuera, eh. Voy a sacar el arma. Hay alguien afuera. Allí hay alguien afuera. Ahí ya tengo apuntado. Tienen azúcar. 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 Qué raro. Es una abuelita de silla de ruedas también. Bien. Ok, ok. A ver. A ver. Vamos a ver. Es un buenito. Y tiene su cubrebocas. Abuelo. Este. Hola, abuelo. Guapa. A ver. Ay. Esconde el arma. Esconde el arma. Esconde el arma. No se va. No se va a asustar. Azúcar. Por supuesto. Por supuesto. A ver. Este. Voy a poner aquí. Chicos. Sonrían. Esto va. Para el. Canal. Esto va para el canal. Hay quien ponga la. No sé qué. Que ponga la. No sé qué. No sé. Algo puso así. Pero estamos con el abuelo. Y este abuelo se ve muy extraño. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Pero bueno. Estamos con el abuelo raro. Genial. Subiré hoy. Una parte. Qué genial. Busco galán. Él sí tiene canal. Genial. Subiré hoy una parte. A ver. Ese. Él es mi abuelo perros. El. El. El abuelo. O el. Padrino. Parece que llegó un abuelo. Muy misteriosamente aquí. En silla de ruedas. Y su nieta también está en silla de ruedas. Entonces este. Qué rarísimo. Oli plebes. Pero vale. Vale. Genial. Genial. Muy bien. Muy bien. Tienes hermanos. Y llegó alguien más ahí. Linda. Están llegando muchas personas acá. Qué. 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 Qué raro. Qué misterioso. Pero bueno. Voy a ponerles. Chicos. Me regalan. Una foto. Para. La. Portada. A ver. Vénganse por acá. Yo creo que vamos a decirle a todos. A ver si todos se animan. Estamos haciendo mente a gaming. Pero igual todos se animan para la foto de la portada. Chicos. Vamos a dejar este capítulo de hoy. Que estuvo muy entretenido. Y estamos con todos. Todos los personajes aquí. Un poquito raros. Y. Y pues. Sin más que decir. Este. Un super like. Chicos. Si quieren ver un capítulo más. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Muchísimo. Hasta la próxima. Y. Bye.